Un lugar de Navarro que te traiga gratos recuerdos. La pista, acá el polideportivo. Un deporte que te apasiona y quién te impulsó a practicarlo. Son bailos los que me apasionan. El atletismo fue un poco de casualidad, pero me apasionan casi todo. El tenis, el fútbol, el atletismo por supuesto. Un político de Navarro que quedará en la historia. Bueno, yo creo que Santiago. Elegí una persona para estar en una cena y conversar dos horas. Bueno, mi amigo, el negro Abad. Podríamos estar diez horas, no dos horas. Una emoción desbordante en tu vida. Bueno, son varias. Cuando conocí a mi novia, esposa. Alguna carrera por ahí también y cuando nacieron mis hijas. Un vecino que destaque por cualquier razón. No sé. Son muchos. No, no lo sé. En especial no sé. Una obsesión que tengas. Que nunca me olviden. Algo que te gustaría corregir de tu personalidad. Me cuesta trabajar en equipo. ¿Qué necesita hoy Navarro? Abrir la mente. Contame cuál es el sueño que aún perseguís. Generar el discípulo que me llene de orgullo y que sea mucho más grande que yo. Algo para olvidar. No, no tengo nada para olvidar. No me arrepiento de nada. He disfrutado de toda esta vida. ¿Algo para recordar? Los abrazos con mamá. Las discusiones con papá. Y las comidas en la casa de mis suegros, con mi esposa, mi familia. ¿Un sueño cumplido? Bueno, ser un referente y cumplir un rol social. Un referente a nivel deportivo. ¿Qué te quita el sueño? Muchas cosas. A nivel nacional, creo que somos un país inviable. Entonces, trato de no resignarme y trabajar desde mi lugar para que mis hijos no opinen lo mismo. ¿Qué es lo que te impulsa a luchar en la vida? La pasión. La pasión por hacer, por transformar la realidad, por generar condiciones para que otros las aprovechen. ¿Un viaje que deseas hacer y con quién lo harías? A Hawái, con mi esposa. ¿Algo que cambiarías en el pueblo, si pudieras? La desincrasia y la mediocridad. ¿Hay algún pueblo del interior que no conozcas? No, conozco todos. Tengo la suerte hace 18 años de trabajar en MOL, así que... No, los conozco. Por ahí algunos menos, pero los conozco. ¿Qué lugar de Navarro es único? No lo sé. Laguna, supongo. Bueno, aprovechá la oportunidad para aquellos que gobiernan, que tienen poder de decisión, que te están escuchando, pedile lo que quieras. Que no se miren el ombligo, que hagan cosas para quedar en la historia, para transformar la realidad. Que no piensen en las elecciones, aunque eso muchas veces forma, digamos, determina su futuro. Que piensen en los próximos 50 años, en sus hijos, en sus nietos. Que sean estadistas, que no sean mezquinos, que se capaciten, que elijan siempre a los mejores para formar equipos. Que escuchen a los que saben y que sueñen y que luchen por concretar esos sueños. Si son buenos sueños, todo el pueblo no va a costar tiempo, no importa la hidroquía política que tengan. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.